Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del reumatismo. Bueno, quizás no sabemos, ¿verdad? Pero el reumatismo es una de las enfermedades más antiguas que conoce la humanidad. Está documentado, ¿eh? Está descrito en varios textos antiguos, incluso en esos textos muy antiguos, que son datados desde antes de Cristo, pues, ya se explican, ya se describe debidamente el padecimiento. Entonces, ya es un padecimiento al cual, pues, no se le ha vencido. Entonces, pues, nos acomete, se nos presenta en nuestra vida y, pues, hay que resolverlo, ¿no? Con las plantas. Entonces, es tan antiguo que, imagínense, los romanos tenían balnearios donde trataban estos padecimientos, los reumáticos. Así que, la historia los cita a ellos como los primeros en construir asilos para enfermos reumáticos que ya no podían trabajar. Fíjense, alrededor del año 600, esto ya fue después de Cristo, el Papa Gregorio ordenó que los reumáticos que no pudieran trabajar fueran mantenidos por los fondos públicos. Desde entonces, hasta nuestra época, ha ido aumentando la preocupación por estos enfermos que abundan mucho en todos los países, ¿eh? No solamente a los que están en vías de desarrollo, ¿no? También a los que están en pleno desarrollo, ¿no? Países ricos. Es un grupo importante el que forman estas personas que tienen padecimientos reumáticos. Pues, es un grupo importante de incapacitados temporales o definitivamente. Incluso en los Estados Unidos, ¿no? Que es el país de las estadísticas. Se ha calculado que la pérdida de horas de trabajo por causas del reumátismo representa varios millones de dólares al año, imagínese. Y también allá hay reumátismo, ¿no? De hecho, es la enfermedad más frecuente en aquel país. La padecen, según estadísticas, unos 8 millones de personas. O sea, al doble de sus enfermos del corazón. Bueno, son otros datos, ¿no? Pero quizás usted sea una de esas personas que padecen reumátismo de hace varios años. Y bueno, ha perdido la esperanza, pues ya van varios años, ¿no? Ha perdido la esperanza de atenderse, solucionarlo o curarse radicalmente, o sea, de forma definitiva. Bueno, quizás usted no había escuchado bien las bondades, los beneficios de la herbolaria. Por eso, ¿no? Tipo de padecimientos, desde luego podemos atenderlos con una alimentación. La alimentación tiene que ver, ¿no? Pero también con la herbolaria. Incluso, aunque ya tenga bastantes años con sus padecimientos, o incluso que le hayan dicho que era un padecimiento incurable, no pierda la fe. Así es. Antiguamente, pues no se conocían las verdaderas causas de los dolores reumáticos, o cómo atenderlas. De manera certera, ¿no? Y hoy en día también, a veces parece que no se conoce la razón por la cual aparece el reumatismo, porque se sigue tratando a través de drogas calmantes. O sea, no únicamente paliativos. Otras aplicaciones también externas, encaminadas, igual a aliviar, solamente aliviar las molestias. Pero así, pues los dolores vuelven más tarde. Porque persisten las causas, no se están atendiendo. Aquí va la causa, ¿no? Como siempre insistimos aquí. En la medicina tradicional se van las causas. Ya se conocen, incluso científicamente, las causas del reumatismo. Y ya vimos que no son de inmediatas, ¿no? Las causas no están provocando que los dolores, las molestias, se presenten de forma inmediata, sí, exactamente. O que se desencadenen las crisis sin previo aviso, ¿no? Siempre va avisando, te va desarrollando. Es una enfermedad degenerativa. Entonces, pues, hoy hay que utilizar la medicina tradicional, pues, definitivamente, la medicina arbolaria siempre ha resultado ser un recurso muy importante. Porque, pues, se sabe, ¿no?, que lo que está provocando el reumatismo tiene que ver bastante con la alimentación antinatural. Entonces, habrá que hacer un cambio. Y sí, definitivamente, cada quien tiene que adaptarse a cambiar lo que ha estado comiendo de forma regular, porque eso fue lo que le enfermó. Y para recuperar la salud sí tenemos que buscar que nuestra alimentación sea más sana, más natural, más de vegetales, más de frutas. Entonces, el consumo así debe de ser. Porque sí hay que describir cuál es el problema para que la gente, pues, conozca qué puede suceder como consecuencia de no seguir una alimentación correcta. Entonces, bien, el reuma, ¿no?, el reumatismo ataca a los músculos, ataca las articulaciones. Por ejemplo, los músculos del cuello, lo que llamamos tortícolis, o el reumatismo de los lomos, así se le llama, ¿no?, como el lúmbago. Se le llama porque a los lados se pueden palpar, ¿no?, a los lados de la columna muy pegadito, pues, los lomos. El lumbago es el que se afecta, ¿no?, con esa situación en la cual hace crisis el reuma, ahí exactamente en el lumbago. Puede ser en las articulaciones que son principalmente de la rodilla, de la cadera, del codo. Bueno, a veces de todas las articulaciones, lo que llamamos bisagras, ¿no?, coloquialmente, ¿no?, no me funciona bien la bisagra porque se me encasquilla. Dice la persona, quiere decir que el movimiento se le dificulta, ¿no?, que se pone espástica, tiesa, ¿cómo se llama?, engarruñada, ¿no? Bueno, entonces significa que la persona, aparte de dolor, tiene dificultad de movimiento. Le cuesta mover la parte dolorida. Puede ser la rodilla, la cadera. Le cuesta andar. Si es en el codo, le cuesta doblar el brazo. Es incapacitante, ¿sí? Bien, hay más síntomas, van a variar según la causa, ¿no? Vamos a irlo viendo, porque tenemos que describir las diversas clases de reumatismo. Pero sí, los síntomas fundamentales y comunes a toda clase de reumatismo son los que acabo de mencionar. Hay reumatismo gotoso en las articulaciones. Esta sucede por el exceso de ácido úrico. Hay que ver a qué se debe, ¿no?, el reumatismo. Pues para exactamente protegernos, evitar esos factores, para que no vayamos directo, ¿no?, a un reumatismo que después nos cuesta solucionar. Generalmente lo que se cree es que las causas del reumatismo son el frío, la humedad, los golpes, los microbios también. Claro, estas causas sí tienen importancia, pero no son las principales, ¿no? Sabemos hoy que lo que acabo de mencionar como causas, pues son próximas, ¿no?, o desencadenantes de la reuma. Para que esto suceda, pues, se necesita que antes haya actuado una situación especial, ¿no?, causas que aparentemente son lejanas, pero no, están muy presentes, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Las que tienen que ver con nuestra calidad de vida, o nuestro estilo de vida. Tiene que ver con la alimentación malsana, antinatural, con todos los factores perjudiciales de la salud, porque sí, perturban al organismo, ¿no?, este tipo de sustancias. Bueno, que viene en ese tipo de alimentación que estamos llamando así, manzana antinatural. Entonces actúan estas sustancias, produciendo dentro de nuestro cuerpo un recargo de toxinas, de sustancias perturbadoras, pues poco a poco van envenenando y, pues, dañan los órganos. Este tipo de recargo, pues, disminuye las defensas del cuerpo. Entonces, sí, una vez disminuidas las defensas de nuestro cuerpo, pues, permite que actúen las demás causas. O sea, entonces sí, ya entran por puerta abierta microbios, frío, humedad, porque ya estaba fragilizado nuestro cuerpo con ese tipo de sustancias perturbadoras. Ya lo demás, pues, va como aderezo, como complemento, ¿no? Pero, pues, ya también se presenta, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que está generando un romatismo son las sustancias perturbadoras. Y sean cuales sean, pues, se va a producir una u otra enfermedad. ¿Sí? Exactamente, no está depurado el cuerpo. Tiene sustancias que, pues, con su presencia están alterando la funcionalidad orgánica, están inflamando, están causando dolor. Bueno, en segundo lugar, esa es la primera, ¿no? Las sustancias mismas. Entonces, veamos otro factor. Va a depender de la parte del cuerpo en que se depositan las sustancias perturbadoras. Si se hacen las articulaciones o los músculos, van a producir dolor reumático, ¿no? Este tipo de molestia tan intensa. Un último factor, pues, depende en gran parte de la predisposición que tengan algunas personas a padecer reumatismo, ¿no? Lo que llamamos carga genética, esta predisposición. Pues, que aunque no sea una sentencia, pues, se puede heredar esta predisposición. O sea, que nuestro organismo podría estar con cierta tendencia a depositar las sustancias perturbadoras en las articulaciones, en los músculos y, pues, nos va a provocar reumatismo. Hay otras personas que con estas mismas sustancias perturbadoras, pero con otro tipo de predisposición genética, va a padecer catarros o problemas de crisis nerviosas. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, pues, un sistema puede ser fácilmente atacado por las sustancias perturbadoras digamos en un sistema o en otro según la predisposición. Bueno, volvamos al reumatismo, ¿no? Entonces, podemos decir que es un modo personal de reaccionar frente a las causas de la enfermedad. Entonces, que se hace que sean precisamente las articulaciones las que están siendo atacadas o molestadas o inflamadas o deterioradas y no en otra parte del cuerpo. Vamos a citar un ejemplo de esto, ¿no? A todo el mundo, pues, habla, ¿no? del frío, de la humedad como causa ocasional y desencadenante del reumatismo. Pero, pues, el hecho que aquí nos interesa es que el frío, sobre todo el frío húmedo, en una persona puede ocasionar catarros y en otras puede ocasionar, ¿qué? Reumatismo. Y hay una predisposición por lo mismo, ¿no? De que hay sustancias perturbadoras la persona según pues su resistencia, su fuerza, pues, va a tener una manifestación diferente. Sí, no todos nos vamos a enfermar con las sustancias perturbadoras de lo mismo, sino que el organismo mismo, pues, va a presentar más resistencia en unas partes que en otras, pero algunas personas presentan esa fragilidad de que las sustancias perturbadoras les afectan directamente pues a los músculos de sostén, tendones, ligamentos, huesos, ¿no? Entonces, algo que sí es claro y hay que considerarlo, ¿no? En personas sanas y con buenas defensas ni el frío ni la humedad ni los microbios le van a producir reumatismo. Sí, ya estamos en materia, ¿no? Ya sabemos que la persona que tiene un sistema inmune fortalecido, o sea, buenas defensas, decimos, definitivamente, pues, ni el frío ni la humedad y las sustancias perturbadoras, pero claro, hay que sacarlas, ¿no? Le van a provocar ni reumatismo, ni catarro, ni nada. De eso se trata, ¿no? De ver la razón, ver la causa y ver con qué podemos contraatacar o qué podemos resolver. Y ya nos dimos cuenta definitivamente que para hacer nuestra fórmula sí tenemos que buscar fortalecer el sistema inmune, utilizar acciones terapéuticas, claro, y antirreumáticas. Hay plantas que son para reducir el dolor, la molestia y va a ir plantas antiespásticas que significa que van a liberar de esa torpeza, de esa dureza, de ese dolor cuando uno mueve la articulación a nuestro organismo y claro, antisépticas, claro, también hay algunos gérmenes, no propiamente bacterias, pueden ser algunos gérmenes que se van sus desechos directamente a las articulaciones, entonces habrá que eliminar algunas bacterias de nuestro organismo o algún otro tipo de gérmenes pues para que esos residuos tóxicos que le ponen los gérmenes pues ya no se acumulen más, eso es, así es como vamos a resolver con una muy buena fórmula. ¿Cuáles son los síntomas y es bueno mencionarlos ya en general? Hay dolores, hay hinchazón, hay rigidez y dificultad para moverse, hay enrojecimiento y aumento de la temperatura de la zona que está afectada, aparecen algunos nódulos sobre las articulaciones, una sensación de extenuación o de cansancio también es proclive la persona a presentarse, la fiebre, a veces falta de apetito, a veces la persona se ve muy irritable por lo mismo de que está incómoda, molesta, dolorida, entonces presenta irritabilidad. Bien, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos, vamos a continuar viendo a qué se debe pues este tipo de molestia, de dolor, ya hemos analizado, hemos llegado a una razón fundamental, que el cuerpo pues necesita depurarse, que tiene sustancias perturbadoras, sustancias que están alterando la funcionalidad, están irritados, están inflamando y por lo tanto están causando molestia, dolor y falta de movimiento. Habrá que entender el principio de la medicina tradicional, ¿no? Pues, ¿cómo es que nuestro organismo se defiende? De manera natural, claro, pues en el volario se nos enseña que el cuerpo humano cuando no pueden anular o neutralizar por completo, ¿no? O sea, si nuestro organismo no puede sacar esas sustancias perturbadoras o no las puede desactivar por completo, por lo que hace ya al último como una opción de ya ni modo es que procura derivar estas sustancias perturbadoras hacia aquellas partes en las que son menos peligrosas para nuestra vida, o sea, alejado del centro, ¿no? de nuestro organismo. eso nos indica claramente por qué va a depositarse este tipo de material en las partes alejadas del centro de nuestro cuerpo, pues es para que no perturben, para que no afecten pues órganos vitales. así es como se defiende nuestro organismo se defiende bastante bien y pues nos aleja del padecimiento pero finalmente nuestro cuerpo colapsa porque estamos enviando demasiadas sustancias que no puede nuestro organismo deshacerse de ellas no las puede eliminar no las puede neutralizar por completo entonces desviadas hacia los músculos hacia las articulaciones pues realmente no ofrecen un peligro inmediato no peligra nuestra vida pero sí que molestia tan incómoda ahora pues podemos decir de estos males pues es el menor porque imagínense el daño ocasionado en el corazón en los pulmones en los riñones de estas sustancias perturbadoras sino que nuestro cuerpo las alejó pues la situación sí sería muy crítica muy difícil sí pondría en peligro nuestra vida entonces pues la persona pues sí se la pasa sufriendo dolor intenso fuerte pero no es un consuelo decirle que no peligra su vida pero su estilo de vida ya está bastante disminuido está con sufrimiento ¿no? también los microbios ¿no? porque hay romatinos producidos por microbios son microbios que también se harían en las articulaciones también da lugar a enfermedades graves entonces pues están realmente provocando traumatismo cuando las defensas son relativamente buenas naturales las defensas del organismo no las han llegado a vencer por completo ¿verdad? a este tipo pues de bacterias o de microbios está en proceso pero está dañando los órganos bueno en este caso las articulaciones porque de lo contrario estaría dañando órganos vitales ese microorganismo entonces lo tiene ahí arrinconado digamos entre tanto toma más fortaleza el sistema inmune y pues los hace claudicar los hace desaparecer pero por lo tanto pues ahí están causando molestias a la persona pues esto sucede ¿no? entonces si hay que sacar las sustancias perturbadoras queda confirmado se ha visto ¿no? que cuando utilizamos plantas depurativas plantas inmunestimulantes se mejora bastante entonces necesitamos un papel purificador de apoyo ¿no? es aquí cuando hay plantas que son poderosísimas para este propósito es el caso ¿no? vamos a mencionar esta planta porque es muy importante para atender problemas reumáticos y otras cosas por supuesto ambrosía así se llama es tónica ¿no? siempre tu mismo nombre está diciendo ¿no? de que es tónica fortalecedora pero aquí la ventaja que nos da esta planta es que tiene acciones terapéuticas muy convenientes para elaborar esa formulación por ejemplo esa energética bueno podemos utilizarla para que no haya tanto dolor antimicrobiana porque estamos viendo que pueden ser microbios los que están ocasionando el dolor de la articulación entonces fortalece el viento de nuestro cuerpo no regresa el apetito que se pierde cuando está padeciendo pues en este caso aromatismo porque nuestra digestión también se compromete pasa a ser muy lenta muy pesada tenemos debilidad de estómago y necesitamos absorber bien nutrientes porque necesitamos fortalecer también así mismo el sistema inmune entonces pues nos cae de maravillas esta planta se utiliza mucho contra la anemia incluso contra la ictericia digo contra la anemia porque pues la persona con aromatismo pues no tiene apetito no tiene absorción se le dificulta pues aprovechar los nutrientes de los alimentos por una cosa por otra pero sin embargo la planta es muy nutritiva la planta va a tonificar los órganos aparte de la función de resolutiva o sea para tener aromatismo aparte de eso pues tenemos la gran ventaja de que esta planta también nos va a nutrir entonces se utiliza para la anemia para la retención de líquidos cuando hay cero úrico pues se entiende que hay una inflamación de pies ¿no? de tobillos de dedo gordo del pie también se inflama bastante y hay dolor por los cristales de ácido úrico que parecen agujas que están lastimando están lacerando ahí donde se encuentran acumuladas entonces con esta planta también desechamos ácido úrico que esté acumulado que también son sustancias perturbadoras que no tienen que estar haciendo nada en nuestro organismo hay que desactivarlas y sacarlas y esta planta lo hace bastante bien la ambrosía bueno vamos a escuchar ya con nosotros Jazmín Jazmín Rodríguez adelante te escuchamos bienvenida platícanos de esta planta muchas gracias Rodrigo y bueno efectivamente la ambrosía es una planta por excelencia con muchísimas propiedades es una planta aromática pequeña porque pues no llega a alcanzar físicamente más de 50 o 80 centímetros de altura se da en climas cálidos y pues lo ocupamos desde tiempos inmemorables sobre todo para atender problemas con la piel esos problemas que se ven reflejados de un cuerpo intoxicado por ejemplo pueden ser pues granitos erupciones manchas en la piel que podemos atenderlos con cremas o con jabones de forma externa pero es siempre muy importante que lo consideremos tratarlo desde adentro porque constantemente nosotros estamos expuestos a toxinas ya sea en el medio ambiente que entran a través de nuestra piel que están en el aire y que pues a través de la alimentación o de la piel pues los absorbemos entonces siempre es importante que desintoxiquemos nuestro organismo y la ambrosía justamente es una planta que nos va a ayudar a desintoxicar recuerde que puede estar expuesto a toxinas por medio de medicamentos ya sea que consuma usted o que bueno que estén en la carne que consume pesticidas que puede haber en frutas o verduras o simplemente saliendo a la calle pues el humo del cigarrillo el smog el humo de fábricas todas estas toxinas afectan nuestro cuerpo entonces podemos verlo en la piel en estas erupciones o incluso ya cuando son más severas podemos experimentar mal aliento estreñimiento exceso de peso retención de líquidos realmente son muchísimos los daños que hacen estas toxinas a nuestro cuerpo entonces podemos atenderlo con la ambrosía con un té de ambrosía puede atender perfectamente ya que va a nutrir la sangre lo cual como lo mencionaba Rodrigo para las personas con anemia es excelente además va a tonificar órganos a desechar ácido úrico y eliminar el exceso de agua que está habiendo en nuestro cuerpo además de eso también para las personas o para las mujeres más bien que sufrimos o que sufren de dismenorrea de estos dolores menstruales o de esos dolores insoportables que se dan durante la menstruación pues podemos ocupar también la ambrosía porque tiene propiedades que justamente son para atender este padecimiento por ejemplo es hemenagoga quiere decir que los principios activos que tiene la ambrosía estimulan en el flujo sanguíneo del área del pelvis y del útero y en este caso fomentan la menstruación recuerde que una dismenorrea o sea el dolor que se da intenso se da porque está habiendo contracciones en el útero que son naturalmente para expulsar todo el contenido uterino es decir todo el endometrio los óvulos y la sangre que no son fecundados están siendo expulsados entonces los dolores se dan porque pues el espasmo puede ser muy agresivo la ambrosía también tiene la propiedad de ser antiinflamatoria entonces va a reducir la inflamación que se esté dando por estas contracciones y además es analgésica entonces va a eliminar cualquier tipo de dolor entonces las mujeres que sufren dolores muy intensos durante la menstruación pueden ocupar esta planta para atender perfectamente y eliminar el dolor que es tan molesto también las personas que tengan otro tipo de cólicos por ejemplo los cólicos que son estomacales pues también esta planta ambrosía en el siglo XX Maximino Martínez que era un botánico mexicano muy importante la señala como antiparasitario o sea elimina cualquier tipo de parásitos y lombrices antipirético o sea que disminuye la fiebre que quiere decir que muchas veces cuando tenemos un problema estomacal muy fuerte o incluso una diarrea podemos llegar a experimentar un aumento de temperatura la ambrosía tiene la propiedad de equilibrar la temperatura de nuestro cuerpo y bueno eupéptico que quiere decir que ayuda a hacer la digestión entonces las personas que tengan estos espasmos gastrointestinales una digestión lenta una digestión que es pesada pues esta planta ambrosía es un excelente tónico digestivo para esos periodos en los que hay inapetencia entonces va a ayudar a equilibrar las funciones del aparato digestivo absorber mejor los nutrientes de los alimentos que se estén consumiendo porque recuerde que cuando se tiene una mala digestión pues muchas veces podemos comer pero no se están aprovechando al máximo los nutrientes de la comida entonces pues realmente no está siendo la función correcta que es como absorber nutrientes y darnos energía por eso mucha gente experimenta comer y después de comer se siente cansado se siente fatigado esto no es correcto entonces cuando corregimos una buena digestión después de comer pues nos vamos a sentir todo lo contrario llenos de energía con ganas de realizar las cosas porque pues ya tenemos los nutrientes que necesitábamos además pues este de la buena digestión pues va a eliminar los gases va a eliminar las náuseas va a eliminar el estreñimiento entonces es muy importante que agreguemos si tenemos una mala digestión pues una infusión de ambrosía antes de los alimentos o después de los alimentos para que podamos agilizar nuestra digestión y bueno también las personas que sufren de gastritis falta de apetito pues también van a tener muchísimas ventajas con la ambrosía porque va a eliminar esos ese mal gástrico que se tiene ese ardor en el estómago Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando de cómo atender pues esas molestias tan intensas ¿no? que a veces se recurre a distintos recursos distintas plataformas de atención y pues no avanzamos al contrario se va deteriorando el hueso ¿no? se va deteriorando el cartílago se va afectando se va inflamando se va deformando bueno hay que resolver ¿no? hay que depurar el cuerpo es una solución que siempre da buenos resultados depurar en general y así es la acción terapéutica que vamos a utilizar para nuestra formulación depuración general depurar los órganos ¿no? depurar el hígado los riñones los pulmones sacar las toxinas ¿verdad? substancias que desde luego son perturbadoras son tóxicos ¿no? inflamación dolor es lo que causan así es como el cuerpo visa que ahí está ¿no? porque definitivamente muchas de las veces no sabemos que se van acumulando tantas porque estamos expuestos a través de la alimentación a través del entorno a través de medicarnos estamos nosotros ya acumulando mucho material que debe ser desalojado y que está estorbando que está molestando que está inquietando el sistema inmune pues ahí empieza el padecimiento autoinmune que pues ataca al mismo cuerpo decimos ¿no? pero sin embargo no está atacando al mismo cuerpo está atacando estas partículas pero se encuentran ya tan incrustadas tan penetradas en nuestra cara en nuestros tendones en nuestros músculos que pues parece que está destruyendo nuestro mismo organismo pero no son las sustancias que ya están muy penetradas entonces viene el daño pero podemos utilizar nuestros recursos nuestras plantas para evitar ¿verdad? que todo esto suceda porque pues hay plantas que son para este propósito ¿no? neutralizar desactivar y sacar sustancias perturbadoras o sea toxinas toxinas porque venenan ya vimos que sí bien no se lo olvide que si usted necesita una fórmula con gusto aquí le elaboramos su fórmula claro con gusto pero si nos gustaría nos mandar a usted para que se haga más fácil nuestra labor nos mandar un correo electrónico a donde enviarla para que así usted la reciba pronto y bueno pues nuestra fórmula que elaboramos nuestra fórmula general nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página ahí la vamos colocando en cada programa para que usted la ubique la localice claro la utilice sobre todo ¿no? bien una vez que la tenga disponible pues usted si quiere reenviarla a alguien a un pariente a un cercano a un conocido para que ya también tengan su fórmula o bien si usted lo desea puede adquirir su fórmula en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar aquí en el interior de la república el envío o flete no cuesta nada es gratis bien también puede comunicarse si lo desea a través de las plataformas sociales puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o por facebook el ángel de tu salud méxico vamos a mencionar nuestros patrocinadores tienda autorizada en ixtapalapa ciudad de méxico en calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida amita ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación ixtapalapa le voy a dar el teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado centro de accesorio albolay en xochimilco ciudad de méxico avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerradas de moros y calle cuauctemo y a dos cuadras de la estación del tren ligero estación xochimilco asimismo a dos cuadras del mercado principal allá de xochimilco anotamos el número telefónico para más informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en circunvalación centro de acceso asesorio albolaria en anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced valbuena cerca del metro estación merced a cuadra y media anotamos el número telefónico para informes 55 26 12 34 79 55 55 26 12 34 79 bien continuamos dando los teléfonos de nuestros patrocinadores en zumpango en zumpango tiene autorizado plaza juárez número 40 primer piso plaza juárez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mini josé maría morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el número telefónico 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 centro cultural telmex es una tienda aquí en la ciudad de méxico en el centro cultural telmex en la vía cautemo número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja en la de la acción cautemo entre puebla y guaymas así allá más centro cultural telmex a un lado de la estación del metro estación cautemo teléfono para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 paradero del metro zapata tienda autorizada en el paradero del metro zapata es avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata colina santacruz atoyac oye el número telefónico para que no batalle 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 para dedo del metro zapata bien vamos a hacer la fórmula de una buena vez para el reumatismo los que padecen reumatismo que hay dolor que puede ser fuerte pero también puede ser muy intenso tortícoles cuando duele el cuello se tuerce uno y se inflama lumbalgia parte baja de la espalda cuando hay dolores a las articulaciones de la rodilla de la cadera, del codo cuando nos cuesta mover la parte dolorida que puede ser la rodilla, la cadera hay dificultad para caminar si es el dolor, la molestia en el codo pues cuesta doblar el brazo hay hinchazón, hay rigidez enrojecimiento puede aumentar la temperatura en la zona afectada pueden aparecer nódulos sobre todo sobre las articulaciones puede percibir una sensación de extenuación o cansancio de fiebre de falta de apetito carácter irritable bueno, vamos a hacer la fórmula vamos anotando las plantas es ambrosía ingo de china zarza parrilla de puebla brami nogal de macadamia hierba del negro menciono de nuevo ambrosía ingo de china zarza parrilla de puebla brami nogal de macadamia hierba del negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos o cápsulas hagamos la fórmula lleva licopodio natural histidina con calcio orgánico shiitake aceites de tiburón, salmón y vitamina E voy a mencionar de nuevo licopodio natural histidina con calcio orgánico shiitake aceites de tiburón, salmón y vitamina E esto viene en una sola cápsula los aceites de tiburón, salmón y vitamina E estas cápsulas pues vamos a tomar una de cada una y las vamos a tomar antes de cada alimento bueno, ahora el suplemento del día el adicional que puede coayuvar con la fórmula puede utilizarse de manera individual independiente para fortalecer el sistema inmune sobre todo bien ese le dije que contiene AMLA el dice que contiene AMLA la clave es 1801 la clave es 1801 bueno, se toma un vasito desficador en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse uno a levantarse y otro vasito más antes de acostarse diariamente esa es la fórmula vamos al corte, regresamos bien, continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a iniciar vamos a recibir la llamada telefónica buenos días, ¿con quién hablo? buenos días adelante, te escucho ¿con quién hablo? con Mercedes bien, Mercedes adelante dime quiero una fórmula para mi hermano ¿qué edad tiene? tiene edad tiene 46 pesa 50 kilos y mide unos 60 de estatura bueno, yo quiero una fórmula para mi hermano ¿qué le sucede? le detectaron que tiene cáncer de testículo y este el cáncer pues y tiene aparte otro tumor en el abdomen del lado izquierdo y este le sigue creciendo y el de abajo que es en el testículo también le sigue creciendo y también le detectaron que este se tiene un quise en el hígado y que este va este y que la y que el riñón izquierdo se le están tapando los conductos y esta está este involucrando la vena horta y pues el doctor nos dijo que pues bien sabe si se recupere porque pues dice que ya está avanzando ajá bueno, vamos a hacer la lucha, claro y él este pues ya ya bajó mucho de peso está muy bajo de peso ¿qué otra cosa? y cuando este come con poquito que come no puede comer mucho porque si come mucho luego siente que se llena se llena como de aire así se llenara y este no puede pues comer pues mucho así o si toma algún té así algo luego como que le llena el estómago incluso estuvo tomando unos té de ahí del ángel de tu salud el té para los este tomó unos té de ahí y sentía que le hinchaban el estómago le llenaban de todas maneras hay que utilizar un tratamiento para si quieres puedes servirle un poquito más el tratamiento para que le quede menos líquido ajá sí porque dice que tiene una masa la masa es blanca es como tipo masa que está en el testículo y también tiene como líquido pero todavía no nos han dicho si es un cáncer maligno o benigno porque se le van a hacer otros estudios porque se lo van a quitar lo van a operar lo van a quitar le van a hacer las quimioterapias pero pues todavía no sabemos si es maligno o benigno y ahorita pues está bien te voy a hacer la fórmula entonces ajá sí por favor si no hubiera una fórmula pues con gusto vamos anotando lo siguiente utilizamos barbasco bechú calaguala también suelda con suelda ah pero antes chuchupastle a ver chuchupastle y luego anotamos ya suelda con suelda vamos a utilizar también gualichi voy a mencionar todo junto para que no haya duda barbasco bechú calaguala chuchupastle suelda con suelda gualichi mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor y vamos a tomarlo como agua de uso bueno ahora con suplementos vamos a hacer la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos epilobio mango africano y pericón vamos a utilizar también licopeno entonces fue lo siguiente epilobio mango africano y pericón licopeno bueno de estas cápsulas una de cada una y que las tome antes de cada alimento bueno vamos a buscarlo darle un elícil también de una vez entonces vamos a seleccionarlo vamos a utilizar el que lleva shiitake maitake y linsi menciono de nuevo shiitake maitake y linsi este es un elixir con esos ingredientes la clave es 1812 el elixir la clave es 1812 toma un vasito de desificador en la mañana y otro antes de acostarse diariamente bueno esa fue la fórmula ya completa me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con el señor roberto luqueño puente si adelante te escucho si doctor tuve este apenas la semana pasada tuve un inflamasito bueno no es la más que estaba checando mi celular de mi estación y se dispara todo el grillo y me si me nubló una parte del ojo una manchita así si manchita así este pues ya ahorita hacia lo lejos ya no distingo no si veo y todo aquí a lo cerca pero ya a lo lejos tengo la vista borrosa y tengo esa manchita que me quedó que me marcó un circulito ¿de qué color es la manchita? la mancha es lo que es gris pero antes de eso se marcó un círculo de una rayita amarilla formando un círculo como las que hacen con marcador si entonces esa es decir ya desapareció la mancha la raya amarilla desapareció bueno y queda lo nubladito lo pañoso de esa manchita bueno vamos a hacer un tratamiento entonces para que puedas ver bien se te pues agudice la vista no se mejore vamos anotando la fórmula lleva lo siguiente lleva crisantelo espina de burro flor cónica amamelis también nuez de castilla también boldina por lo siguiente crisantelo espina de burro flor cónica amamelis nuez de castilla boldina declama las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor y se toma como agua de uso ahora cápsulas son las siguientes té verde colágeno con vitamina B8 malungay con lisina licopeno bueno repito té rojo colágeno con vitamina B8 malungay con lisina licopeno estas cápsulas una de cada uno y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín muchas gracias por tu participación un gusto rodrigo me despido con una frase de Ann Wickemore los alimentos que usted come pueden ser la forma más segura y más potente de medicarse o la forma más lenta de envenenarse hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación El Ángel de tu Salud